Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol, no te escondas más Todos los niños te piden ya, que salgas pronto para ir a jugar Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol, no te escondas más Todos los niños te piden ya, que salgas pronto para ir a jugar Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar